El Hospital Villamed Nuestra Señora Virgen del Carmen es un centro de convalecencia en media estancia en el que se ofrecen servicios básicamente de rehabilitación. Se trata de volver a la sociedad, a las personas que ingresan en nuestro centro, que proceden habitualmente de un centro de agudos y que no pueden volver a su casa. Las especialidades que más pacientes nos remiten son habitualmente traumatología y medicina interna, aunque realmente nos llegan de otras muchas especialidades. Básicamente atendemos pacientes operados o con fracturas habitualmente de cadera, dada la edad avanzada de nuestros pacientes. Es un centro poco tecnológico, se basa mucho en el trato humano y en el factor humano. Lo que hay aquí es una atención continuada de enfermería, durante todo el día hay personal tanto de enfermería como auxiliares que están pendientes continuamente del paciente. Y luego hay un servicio médico durante el día que hace el seguimiento constante de los pacientes durante todo el periodo que dura la convalecencia. El hospital Nuestra Señora Virgen del Carmen está estructurado en cuatro niveles. El nivel sótano donde encontramos los servicios y la sala de radiología básica. En la planta baja encontramos despachos, servicio de rehabilitación y los despachos médicos, así como la farmacia hospitalaria. Y luego tenemos dos plantas de hospitalización con 75 camas repartidas en 38 habitaciones, todas ellas con baño adaptado. A destacar que todos los accesos al centro están adaptados para personas con movilidad reducida. Un servicio de rehabilitación como el nuestro ofrece una mayor dedicación al paciente, una mayor dedicación en cuanto a horas, en cuanto a días y lo cual conlleva siempre que esa recuperación pueda ser más rápida que para un paciente que se tiene que desplazar de su casa al centro de salud todos los días para hacer media hora de rehabilitación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!